Prototipo del repositorio de los manuscritos más importantes de Concepción Cabrera Este es el resultado de un proyecto de humanidades digitales desde el ámbito de la preservación y difusión del patrimonio cultural de una mujer mexicana Pero comencemos desde el principio Este proyecto inició como una respuesta ante la necesidad de información e investigación de tantos hombres y mujeres que tienen el deseo de conocer más acerca de la doctrina de la espiritualidad de la cruz que nos ofrece Concepción Cabrera a través de sus escritos El primer paso fue una investigación de campo, entrevistas con la cual se llegó a la conclusión de que era necesario presentar una herramienta digital en el que cualquier persona pudiera encontrar los escritos ya que hasta 2018 esto era imposible Por medio de la metodología de Design Thinking se realizaron los procesos necesarios para la construcción de este prototipo Iniciado por Paper Prototyping Storyboard Y el prototipo en Google Sites Que ofrece al usuario la posibilidad de un diseño de información detallada y especializada dividida en disciplinas Fuentes de información sobre los manuscritos originales Fotografías, videos y podcasts para conocer más acerca de la doctrina Páginas informativas y blogs que generan interacción con el usuario Todo este prototipo es un arduo trabajo interdisciplinar ya que se combinaron conocimientos desde el lenguaje de programación y análisis de datos para generar botones de búsqueda de programación R y Shiny Por medio de herramientas psicológicas se busca que la experiencia del usuario y su interacción con el prototipo sea agradable en los colores, ubicación de imágenes y así tengan una experiencia positiva Y desde el área de las humanidades digitales se presentan los objetos digitalizados de los manuscritos más importantes de la Beata Este prototipo es una propuesta novedosa y actualizada sobre el uso de herramientas tecnológicas y la preservación y distribución del patrimonio cultural Será la herramienta de vanguardia para investigadores y escritores que tienen el deseo de conocer más sobre la doctrina que propone Concepción Cabrera a México y al mundo